Un cuadrito, una estrellita, un cuadrito, blin, blin, blin. Yo me encuentro muy contento aquí en el Ágora del Cente, porque es así como se vivió esta presentación del libro Tita Cajita. Fue una presentación que estuvo fuera de lo convencional y aquí me encuentro con el profesor Jorge Alejandro Nery Frías, que es autor de precisamente Tita Cajita. Ahora, cuéntenos profesor, ¿cómo se transmite la formación artística a través de este libro? Hola, ¿cómo estás? Pues se transmite haciendo y derribando viejos mitos sobre lo que es la educación artística en la escuela. En primer lugar, haciendo que el maestro sea el artífice y el promotor principal del teatro, de la danza, de las artes plásticas y de la música. Entendiendo que el arte, o a través del arte, no formamos artistas en la escuela, pero sí formamos mejores ciudadanos y sobre todo que el arte contribuye a vincularse con otras áreas del conocimiento y formar andamiajes para que el alumno precisamente construya más y mejor conocimiento. ¿Cómo fue su experiencia en esta presentación y participando en esta Feria del Libro Guahuila 2023? La verdad estuvo genial, fue una experiencia muy positiva, sobre todo porque aquí en el salón que prepararon la sección 38 pues había muchos maestros, había gente interesada en el tema y es precisamente lo que yo quería, transmitir el mensaje de Tita Cajita y al final creo que los profes se van con una nueva experiencia y con ganas de seguir aprendiendo más acerca de la educación artística escolar. Ya lo vieron y a mí no me queda más que invitarlos a continuar sintonizando estas transmisiones en vivo y esta cobertura especial dentro de esta Feria Internacional del Libro Guahuila 2023. Feria Internacional del Libro Guahuila 2023 Donde la voz del CENTE está presente. Palabra de maestro. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.